En cinco días inicia la prueba de fuego. Todos los que estamos dentro de esta comunidad, esperamos con ansias ver hecha una realidad ir a público. Vamos con la información. ¿Qué significa ir a público con nuestra cadena de bloques? Significa una gran oportunidad. Significa muchas cosas. Dar fe que nuestra tecnología es real. Significa entrar a la comunidad criptográfica que tiene ya muchos años en la cadena de bloques de forma pública. Significa que One asume la responsabilidad de ser una cripto pública juntos con las demás. Significa que todo lo que se ha hecho por tantos años ahora se ve tecnológicamente real y podemos compartir las transacciones reales de nuestra cadena de bloques, lo que le va a dar credibilidad a todo el proyecto. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás realmente preparado para lo que viene? Ir a público conlleva una gran responsabilidad por parte nuestra y por parte de la compañía. El 40% de las monedas One están repartidas en más de 194 países alrededor del mundo. El 60% lo tiene la compañía. Esto es un trabajo en equipo. Y más que somos los distribuidores de la marca y la compañía pone su otra parte. Ir a público implica tener una cartera donde van a estar nuestras monedas. Y esto significa salir de la privacidad que estamos al día de hoy para una cartera pública donde las transacciones que hacemos se van a poder verificar en la cadena de bloques. Pero nuestra privacidad va a ser siempre lo más importante. Esto quiere decir que vamos a tener una blockchain híbrida donde ir a público significa que nuestras transacciones se van a poder ver pero vamos a mantener la privacidad. Estas blockchain híbridas son lo último que hay en el mercado ahora mismo y son ideales para los gobiernos para los bancos y para todas las compañías que están desarrollando Web3 que quieren validar las transacciones de forma pública para que se vea que son transparentes pero proteger la privacidad de sus usuarios. Una vez que salgamos a público no hay vuelta para atrás vuelvo y lo repito las cosas van a cambiar radicalmente en cinco días y tenemos que estar preparados para aceptar nuestra realidad al costo que sea siempre y cuando quieras. Si la compañía lanza términos y condiciones ahora después del evento de Vietnam tenemos que asumir la responsabilidad porque ir a público implica eso. Yo no sé tú pero los términos que dé la compañía una vez que no los expresen en Vietnam porque es lógico que van a venir nuevos términos y condiciones con las nuevas aplicaciones con la nueva página web con las nuevas políticas que puedan existir para manejar todo lo relacionado a la identidad digital todo eso es una realidad que la vamos a ver en cinco días y tenemos que estar preparados. Bueno, no quiero extender tanto este video le doy las gracias a todos por su atención recuerden suscribirse al canal regalame un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video será entonces hasta la próxima.